A la una de la mañana y mi sobrino Anderson se había bañado hace rato, se listo y se fue a estudiar. Y en la calle le preguntaron que qué hacía con un uniforme hasta ahora. Voy a bajar a abrirle. Y Anderson sigue la cagada. Dice que a la una de la mañana se fue a estudiar. Yo sí escuché la puerta, pero pensé que era Dani. Dime, eso de la una de la mañana apenas. Yo no sé, 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 yo no sé. Estoy bien la cagada, pana. Yo sí escuché como... Dice que Anderson casi bañándose a esta hora. ¿Qué? Es apenas la una de la mañana. Jon, Jon. 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 Jon, vengo a abrir lápiz, güey. Estaba en la calle, en la una de la mañana y se fue a estudiar. Una muchacha antes que hace con un uniforme a esta hora por ahí. Iba a coger un taxi porque iba tarde. ¡Dani! ¡Dani! ¡Venga! ¡Dani! ¡Dani! Acabo de abrirle la puerta a Pink. Se baño, se aliso y se fue a estudiar y en la una de la mañana. Y toque, toquecito. Bueno, ¿quién será hasta ahora? Que se encontró una muchacha en la calle y le dijo que hacía esto con uniforme. Es que a qué hora después le preguntaba. Como a las 3 de la mañana le dijo la pelada. No, 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 no. Pues yo me llamaste y yo como te escuché la alarma no sé lo que no. 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 No.